Saludos, somos JC de Jesús y Asociados, una empresa que nace en el año 2008 con la finalidad de poderles brindar la mejor calidad en los vehículos de importación de Estados Unidos, Japón y ahora desde Corea. Nuestra misión es poderle brindar a ustedes la mejor calidad en los vehículos, siempre acompañado del mejor de los servicios. ¿Necesitas un vehículo usado? ¿Necesitas un vehículo nuevo? Pues visítanos a cualquiera de nuestras sucursales, tanto en Santo Domingo como en Jaina, o llámanos, estamos ansiosos por servir.